Ahora que Karim Benzema se fue del Real Madrid al fútbol árabe, el puesto de delantero centro quedó acéfalo en el conjunto merengue. Y después de todo esto se han comenzado a dar muchos nombres para suplir ese puesto, pero una leyenda del Real Madrid. Francisco Bullo, quien fuera portero en los años 80 y 90 del cuadro merengue, ha lanzado un nombre, el de Santiago Jiménez. El ex portero, quien colabora como comenta a vista en el programa español El Chiringuito, lanzó el nombre del delantero mexicano del Feyenoord de los Países Bajos como candidato para ocupar el ataque merengue. Si quieren les digo un nombre de un delantero centro que el Madrid se ha tardado en ir por él y no cuesta 69 millones, se los digo, Santi Jiménez. Mencionó el ex guardameta, lo que provocó algunas risas en el panel del popular programa. No hacerme una jota por favor, pidió quien fuera compañero de Hugo Sánchez en el cuadro madrileño. Hace unos días el mismo Hugo había dado su visto bueno para que el bebote se vistiera de blanco.